Perdimos un montón de puntos. Se nos fue el único que metía goles sin ánimo de ofender. Es verdad. Hoy tengo que atender la parrilla. Hace tres semanas que estoy tirando certificado trucho por estrés. Nos vemos en un momento de esto. ¿Ves? ¿Comemos un asado o algo hacemos? ¿Qué? ¿No va a haberle el chono a la final?